Fue noticia internacional. Un obrero de Londres encontró una rata gigante que medía más de un metro y pesaba más de 11 kilos. La imagen le dio la vuelta al mundo y preocupó a muchísimas personas que se imaginaron luchando contra roedores de este tamaño. Sin embargo, pronto entraron en acción expertos en imagen, quienes explicaron que se trataba de una ilusión óptica llamada perspectiva forzada y que se utilizaba en el cine, la fotografía y la televisión para simular que algo es más grande o pequeño de lo normal. Por ahora, las ratas más grandes reconocidas por la ciencia viven en Gambia y pesan alrededor de un kilo y medio.